hola cómo estáis mis chicas mira este sábado hemos tenido un lío mira hemos comprado palés y tenemos las herramientas ruedas etcétera y vamos a hacer un banquito y una mesita para cuando tenemos los invitados y hacemos la barbacoa pues vamos a hacer un banquito con con estas maderas y mi cari pues estuvo aquí tomando medidas luego lo corto yo estaba ayudándole poniendo tornillos luego pusimos las ruedas bueno las puso él que es un trabajador nato mirar le encantan también todas estas manualidades aquí estamos haciendo el respaldo aquí está cortando con la sierra a las púas que lleva esto y mira aquí ya está terminando lo de armar con su tornillo mira ya aquí ya lo tenemos con la mesita mirar qué bien se queda nos falta poner que le tenemos que dar el tapaporo y también ponerle la esponjita de la espalda y del asiento y mirar qué bien se nos ha quedado con nuestra ruedecita luego ponemos la mesa grande y ya necesitamos menos silla y mira estamos encantados bueno y después de ese sábado dando una duchica me hizo una limpieza de cara y mientras que javier se duchaba yo me estoy echando mis cremas esta es de elisabeth jardín esta es un serum es un serum muy potenciador para las pieles secas como la mía que te va quitando te va dejando una piel súper suave y la verdad que a mí me encanta también ahora voy a utilizar un contorno de ojos este en este caso es de ciaja de la marca ciaja y me voy a echar por todo alrededor de de las arruguitas de las patas de gallo más yo no tengo muchas patas de gallo pero bueno de la expresión ahí en el centro también de la frente pues me voy echando ahí y en esta arruguita y me doy un poquito de toquecicos para que se active la sangre está de ahí y vaya penetrando mejor la crema seguidamente me voy a echar la crema de noche esta es de clarín también para piel madura me voy echando también que me encanta me encanta como deja la piel de sedosa me gusta muchísimo me estoy poniendo el ventilador porque hace un calor y me la pongo bien dando siempre toques hacia arriba deja la piel muy sedosa esta y también ahora me doy me se ha olvidado que os enseñe ya os enseñaré esta es de sederma que es para cuello no esta es para cara es que tengo una que es para cuello y escote también está también es para cara que lleva vitamina c y voy echándome la y también ahora me voy a echar esta que es para cuello y cara no puedo decir el nombre porque no me acuerdo la verdad esta es para estar en escote y cuello que ya sabéis que las que tenemos ya 60 años pues bueno y a partir de los 35 hay que cuidarse la piel más todavía bueno y si te gustó este vídeo y no estás suscrito suscríbete dame a la y a la campanita y venga nos vemos en el próximo vídeo chao